El comentarista deportivo Luis Roberto Alves Zague habló por primera vez sobre el vídeo sexual que se filtró en redes sociales y se disculpó con su esposa, la periodista Paola Rojas, a quien calificó como «una mujer ejemplar» también pidió perdón a sus hijos y a sus compañeros. De acuerdo con Milenio, una vez concluido su trabajo como comentarista en el Mundial de Rusia 2018, Zague emitió un comunicado sobre el vídeo íntimo que le fue robado y publicado en redes sociales previo a este certamen. PIC.twitter.com barra watipiwalszague, arroba el erzague, 16 de julio de 2018 Zague ofreció una disculpa a su esposa Paola Rojas, quien fue víctima de acoso y burlas tras la filtración del material, me tocó aprender a la mala al ser víctima de un hackeo y posterior divulgación de ese contenido. Ofrezco una sincera disculpa a mi esposa Paola, mujer ejemplar, profesional excepcional, extraordinaria madre de mis hijos y quien injustamente recibió ataques y acoso cobarde en redes sociales, escribió. Para finalizar, el comentarista también aclaró que no volverá a hablar del tema, ya que hay cosas de mayor trascendencia e interés en la sociedad.nl. Por favor, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no volver a hablar del tema.nl. Gracias por ver el video.nl.